¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni laima Por todo este dolor No te guardo rencor de este amor y ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas Y ese grito de todos los borrachos No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni laima Por todo este dolor Por todo este dolor, lo que guardo rincón De este amor, de este amor y ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés Se te dé a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas Claro que sí pues señores, vamos a continuar con otro tema más También de los señores tigres del norte El tema que viene a continuación muchachos se llama Carta, carta abierta y dice más o menos así Carta, carta abierta y dice más o menos así Voy a mandarte un papel Cinta, carta abierta y dice más o menos así Y tú con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Es el olor ratada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que sea alguien que quiere Ser Pa' que yo fui el primero Ya con esta me despido Ah, te va esta carta abierta Para que el mundo hoy lo sepa Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No Necesito respuesta Y claro que sí pues señores Ahí quedó este tema Carta abierta para todos ustedes Vamos a continuar con otro tema más También de los señores Tigres del Norte Este es tema que viene a continuación Muchachos se llama Jefe de Jefes Ahí mandando un saludo para toda la gente Del Norte de la República Mexicana Muchachos Y viva mi México Señores Vámonos Con este tema que viene a continuación El Jefe de Jefes Y dice Soy el Jefe de Jefes Señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a tirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gaño Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contratos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar a este cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar a su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe, jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Y ahí quedó pues muchachos Este mix de canciones norteñitas Esperando que les haya gustado No se olviden de darle me gusta Y compartir este video Nos vemos hasta la próxima ¡Saludos!